La bomba de dificultad de Ethereum es un término que últimamente está en boca de todos los mineros. Muchos se preguntan qué es esto, lo segundo, cuándo va a suceder y por último, cómo me va a afectar a mí como minero. Y es lo que vamos a estar viendo durante todo este vídeo. Vamos a intentar aclarar cada uno de estos puntos. Así entre todos vamos a ir aprendiendo un poquito más. Entonces, el primer término que tenemos que nosotros tener en claro es qué es la dificultad en la minería. Entonces vamos a poner de ejemplo lo que es la cadena de bloques de Ethereum. Cada uno de estos bloques en la cadena de Ethereum contiene lo que son todas las transacciones que suceden en ese momento. Actualmente lo que son los nuevos bloques se van generando cada 14 segundos aproximadamente. Eso es lo más importante, que cada bloque nuevo donde van todas las transacciones son cada 14 segundos. ¿Cómo se genera un bloque nuevo? Se genera cuando los mineros en este caso, porque Ethereum de momento es una red de prueba de trabajo, cuando los mineros resuelven un nuevo problema matemático. Cuando se resuelve ese problema matemático se genera un nuevo bloque de esta cadena. Entonces actualmente tardamos 14 segundos en resolver ese problema. Todos los mineros del mundo. Ahora, imaginemos para que podamos entender el tema de la dificultad, que actualmente en toda la red de Ethereum hay 50 mineros. La dificultad que nos ponen para resolver ese problema matemático va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque siempre tiene que la cadena de bloques cada 14 segundos ir poniendo un eslabón nuevo. ¿Y qué pasa normalmente? Llegan nuevos mineros a lo que es la red o algunos pueden abandonar. Entonces poniendo el ejemplo de que actualmente seamos 50 mineros en toda la red, imaginemos que llegan 50 mineros más. ¿Qué pasaría ahí? Si ahora somos 100 mineros para resolver ese problema matemático, en teoría lo deberíamos de resolver en la mitad del tiempo. En 7 segundos. Entonces se aceleraría lo que es la cadena de bloques y eso no lo quieren los desarrolladores, quieren que siempre vaya igual. ¿Para qué? Entre los 100 mineros volvamos a tardarnos los mismos 14 segundos, se aumenta la dificultad del problema matemático. Ahora vamos a poner el caso al revés. De los primeros 50 mineros, 25 abandonan lo que es la red. ¿Qué pasaría en teoría? Que en vez de ser cada 14 segundos los nuevos bloques, los bloques serían cada 28 segundos. Para que esto no suceda, para que no se retrase en este caso lo que es la cadena de bloques, la dificultad se reduce. Entonces nuevamente tenemos bloques cada 14 segundos. Esto está sucediendo constantemente. Siempre se está regulando el tema de la dificultad para que la cadena de bloques no sufra ninguna variación y siempre prosiga con el mismo tiempo de bloques. Espero que ustedes hayan entendido, creo que está bastante fácil de entender el tema de la dificultad, cómo funciona en el caso de Ethereum. Entonces, una vez que entendemos esto, cómo va el tema de la dificultad, tenemos que empezar a hablar de cuándo es que se va a activar esta bomba de dificultad. Que esto es uno de los temas más importantes. Tenemos que saber, bueno, ¿cuándo es que se va a activar? Bueno, primero que nada, miren, vamos a leer aquí un poquito. La bomba de dificultad es un método que obliga a la red de prueba de trabajo. Es decir, la prueba de trabajo de Ethereum en este caso, a dejar de producir bloques. Lo que hace que la minería no sea rentable y desalienta a los mineros a mantener la cadena de bloques una vez que cambia a prueba de juego. Y saca por esa prueba de participación. Los mineros responsables de validar las transacciones en la red de Ethereum actualmente utilizan una potencia informática colosal para resolver los rompecabezas matemáticos, protegiendo la red de piratas informáticos. La explosión de la bomba de dificultad aumentará gradualmente la dificultad de los acertijos, lo que hará que sea más costoso o casi imposible extraer un bloque con éxito. En consecuencia, la minería en la cadena de bloques de Ethereum se volverá demasiado costosa. ¿Ok? Entonces, eso más o menos para que ustedes vayamos viendo. ¿Cuándo es que se va a activar esto? Bueno, la bomba de dificultad se viene cambiando que si era en diciembre año pasado, que si viene ahora en junio. Bueno, ¿cuándo se va a activar? Bueno, actualmente lo que es Ethereum está trabajando con una red de prueba de trabajo. Como hemos visto, ¿no? Problemas matemáticos, nuevos bloques. Lo que se quiere lograr en Ethereum es que la red pasa a ser a prueba de participación. ¿De qué trata la prueba de participación? Diferentes nodos, ¿ok? Los nodos van a ser una simple computadorita, lo que sea, que se van a poner de acuerdo entre varias y van a decir, sí, aquí van todas las transacciones, son correctas, hay un nuevo bloque de la red. No se va a necesitar de los cálculos matemáticos, sino de que estos nodos estén de acuerdo unos con los otros para confirmar lo que son las transacciones. Actualmente, esta segunda red está en prueba, ¿ok? Lo que hemos visto, cuando esta red que está en prueba actualmente se ponga, o mejor dicho, se una a la red principal, es el famoso merge. En el merge, ¿qué va a pasar? Van a haber dos redes funcionando al mismo tiempo, van a estar validando lo que son los nuevos bloques de Ethereum. Por un lado, lo que son los mineros y por otro lado, todos los nodos validadores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando suceda el merge? Cuando suceda el merge, va a empezar a funcionar la red de prueba de participación, que es el objetivo final de Ethereum, así quiere ser Ethereum. ¿Y qué van a decir? Bueno, estamos funcionando, está todo correctamente. Ellos van a ver que nosotros como mineros siempre estamos validando los bloques. Entonces, nosotros, por así decirlo, hacemos el trabajo más difícil de decir, bueno, ese bloque está bien. Ellos van a decir, probamos nuestra red. Ah, miren, todo lo que nosotros estamos validando aquí funciona muy bien. Creo que ya lo necesitamos de los mineros, ya no lo necesitamos. Vamos a correrlos. ¿Cómo los corremos aquí? Ahí es cuando activan la bomba de dificultad. ¿Activan la bomba de dificultad para qué? Para que la dificultad que antes se calculaba de acuerdo a la cantidad de mineros de la red, como te expliqué al principio, ahora lo que van a hacer, no. Si hay 10 mineros, si hay 20, no me importa. Yo cada vez el problema matemático te lo voy a poner más difícil. Y más difícil, y más difícil. ¿Qué va a ser esto? Que ahora sí, por algún momento, lo que es esos bloques de 14 segundos, sí van a empezar a tardar un poquito más. Lo tienen especulado, lo tienen considerado. Quizás van a empezar a tardarse 15 segundos, 16 segundos en aparecer esos bloques nuevos. Y recordemos que nosotros como mineros obtenemos las ganancias cuando descubrimos un bloque nuevo y lo que viene ahí como premio normalmente son 2 Ethereum que se reparten entre todos los mineros. Entonces imaginemos que hoy en día cada bloque son cada 14 segundos, después vamos a tener bloques cada 15 segundos, y cada vez hay más dificultad y más dificultad y mucho más difícil de encontrar los bloques hasta que un momento, vamos a decir, pues todos los que estamos conectados a la red, con los que se están tardando los bloques, pues no nos conviene a ninguno nosotros y paulatinamente se van a ir los mineros abandonando lo que es la minería de Ethereum. Así de simple es como funciona lo que es la bomba de dificultad. Y me vas a decir, bueno, ¿cuándo es que se activa esto? Fecha. Todavía no hay una fecha exacta. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que cuando suceda el merge, va a ser muy próximo o quizás en el mismo momento se active lo que es la bomba de esta dificultad. Se estima que aproximadamente en 6 meses, esto es un aproximado, nunca se sabe porque pueden irse los mineros, llegar más. Imagínense que si se van los mineros de golpes, pues aún más difícil es para encontrar un bloque. Entonces se tiene un estimado, esto es un estimado de que cada 6 meses aumentarían 4 segundos lo que son la tardanza en encontrar estos bloques. O sea que en 6 meses, una vez que se active, aproximadamente los bloques se encontrarían cada 18 segundos. Y eso es lo que se le llama comúnmente como la era de hielo en lo que es Ethereum. ¿Por qué se le llama la era de hielo? Porque la red como tal sería muy lenta, la red de Ethereum, entre comillas, muy lenta. Entonces obviamente esto para ir corriendo a los que son los mineros. Entonces como para ir resumiendo, la bomba de dificultad, ¿cuál es su objetivo? Corrernos, así de simple. ¿Cuándo se va a activar después del merge? ¿Cuándo va a suceder el merge? No se sabe. Entonces si es para julio ahora, perfecto. Si no, más o menos se tiene estipulado que se puede ir retrasando cada 3 meses más. Ahora las posibilidades están en un 50-50 aproximadamente que se active el merge entre julio y lo que es septiembre-octubre. ¿Ok? Para que tú lo vayas considerando. Y cuando esto se active, obviamente, paulatinamente tenemos que irnos a otra cadena de bloques. A minar de las diferentes que hay, que ya hemos visto aquí en el canal. Bueno, no quiero alargar más este video. Era un video como para ir aprendiendo entre todos cómo funciona. Cualquier sugerencia que tengas, cualquier corrección que quieras hacer a lo que acabo de decir, con gusto. Es bienvenido en el cajón de los comentarios. Estamos para aprender entre todos. Y como siempre, les pido por favor, si hay algún compañero en los comentarios que comenta algo en lo que no están de acuerdo, pues traten de responder siempre con respeto. Mantener el respeto para mí es fundamental en los comentarios. Entonces, si te gustó este video, no olvides de ayudarme con tu like. Es muy importante para mí. Segundo, también, si no estás suscrito al canal y este video te ha gustado mucho, pues suscríbete al canal. Porque YouTube se va a encargar de avisarte cuando yo subo videos nuevos, aquí en lo que es la plataforma. Y también vas a enterarte de videos de este tipo, videos relacionados a la minería y todos los videos relacionados al mundo cripto. No me queda más nada que decirte que muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao, chao. Se cuidan. Bye, bye.